Bienvenidos amigos a un nuevo video sobre drogas. En este caso vamos a hablar de la merca, vamos a hablar de la cocaína, vamos a hablar de la falopa. El polvito blanco, ¿no? Que... Y de repente... ¿Saben de dónde viene? ¿Saben qué? ¿Saben cómo se hace, entre comillas? Ese polvito blanco es el componente activo de la hoja de coca. Por suerte tenemos acá el libro de Paulina Cocaína, que nos va a explicar cómo es el proceso desde la hoja de coca hasta extraer el clorohidrato de cocaína, que es el componente activo, como decíamos. Se los voy a dejar acá por si tienen ganas de ver si consiguen estas cosas como acetona o permanato de potasio y etc. Si van a consumir merca, tengan cuidado porque siempre, absolutamente siempre, está cortada. En otras palabras, digo, no te están vendiendo siempre cocaína, sino que la mayor parte en realidad es otra mierda. Fíjense qué loco, qué nivel de cortadez que tienen. Que en Estados Unidos se estima que la pureza de cocaína que se consigue en el mercado es de entre un 50% y un 60%. En Europa de entre un 40% y un 60%. Y en Córdoba, acá para que vean un dato acá local de Argentina, de entre el 8% y el 12%. Así que, amigo, estás tomando harina, básicamente. Ahora, ¿qué hace la cocaína? Se preguntarán ustedes. Efectos euforizantes y energizantes. Hiperactividad, extrema felicidad, lucidez mental y aumento de la autoestima. A nivel cerebral, lo que ocurre es un aumento de la concentración de dopamina en ciertas regiones del cerebro. Y si no entienden nada de lo que estoy diciendo, tienen que ver un video que se llama Cómo actúa el cerebro o una cosa así, que se los voy a dejar por acá también. Ah, hay un párrafo clave que sí lo tengo anotado acá, que quería leerles. Porque acá entra John Smith. Estoy grabando un video hablando sobre la marca, porque vuelvo con los videos sobre drogas. ¿Qué te parece? La marca viene ahí. Viene ahí, la marca. La marca es rica y hace bien. La marca es rica y hace bien. Me hizo acordar al meme este de lo llevás al lugar más recóndito que tenés. Y si tenés un sobre de cocaína, papoteate. La sobreabundancia de dopamina, serotonina y noradrenalina debida al consumo compulsivo de altas dosis puede desencadenar en estados de excitación psicomotriz en el que la persona puede no ser capaz de medir las consecuencias de sus actos, llegando a presentar comportamientos agresivos por ideas paranoides, crisis de pánico y hasta depresión. Paradójicamente. La marca hace mal, chicos. No tomen merca. A todo esto, bueno, cuando los efectos empiezan a bajar, se suele instalar lo que se denomina un estado de bajón. Ah, están re felices y hiperactividad. Digo, cuando se termina el efecto, obviamente eso tiene que compensar y bajan abruptamente y se quieren matar. Lo que suele impulsar a las personas a consumir más. ¿Sabían que la mayor cantidad de muertes es a causa de usuarios crónicos? Es decir, gente que consume regularmente. Pero, dato clave, y esto sí es clave, ojo, porque con la cocaína se pueden morir de sobredosis. Cosa que no pasa con el faso, por ejemplo. Aguante la malvada. Fuma en porro, gente. No tome merca. No, bueno, tampoco. También está mal decir que fuma en porro. Digo, hagan lo que quieran, siempre conociendo los riesgos asociados al consumo. Fíjense que loco que esto también, para hacer 100 gramos de cocaína, se necesitan 30 kilos de hojas de coca. Así que imagínense las plantas que tienen que tener para producir 100 gramos que debe ser un pase. Sí. Y haal 10 litros de cocaína de cocaína, ¿no? También terminantemente prohibido, ya que deja secuelas graves en la atención, la memoria, el aprendizaje y la impulsividad. En cuanto a la adicción, ¿sabían que la mayor cantidad de personas que prueban cocaína simplemente lo hacen de manera experimental u ocasional? En general, cerca del 20% de las personas que consumen cocaína regularmente van a experimentar dependencia en algún momento de sus vidas. En América Latina se produce casi la totalidad de la cocaína que se encuentra en el mercado, principalmente en Colombia, Bolivia y Perú. Se estima que se producen unas 800 toneladas al año, aunque hay que aclarar que es medio jodido determinar esto también. La cocaína incautada, por lo general, ya está adulterada, por lo tanto hay que ver qué onda, cómo se manejan esos números. Y los principales consumidores son Estados Unidos y Europa. En la antigüedad, la cocaína era utilizada por los incas. Sí, bueno, drogas. Vamos a comer y después volvemos. Y bueno, ¿vieron cómo es gente cuando uno tiene familia y tiene que ir a comer? Otra cosa que tengo que aclarar, bueno, sí, estoy en cuero porque hace un calor de la puta madre y obviemos la desnudez de estos hermosos pectorales. Estábamos con la historia, ¿no? Estábamos repasando un toque la historia del tema de la cocaína. Los incas creo que estaban ahí por México, creo que los descubrieron los inglaterranos. Ah, eso, otra cosa hay que aclarar, tipo, la inca se creó un canal de YouTube. Ojo, yo no sé qué onda muy bien, pero tengan cuidado con la inca que parece que le da a la mercuti. No sé si hay mercuti, no sé qué pasa. Bueno, como decíamos, este proceso que vimos de agarrar las hojas de coca y extraer el clorohidrato de cocaína recién se pudo hacer en el siglo XIX. Por la década de 1890 fue que se empezó a ver que tenía efectos tóxicos. Ya se terminaba la idea esta de que la cocaína podía usarse para todo. Había propagandas que decían, ya fue, toma cocaína, sé feliz. De hecho, no sé si sabían, pero la Coca-Cola tenía algo, un poquito de merca en sus inicios. En 1912 se empezó a regular la producción y después, bueno, con el avance de todo este tema de la prohibición, se empezó a controlar la distribución y finalmente se hizo ilegal el consumo. Que vaya a saber uno por qué los consumidores somos los últimos castigados. Me pongo como los consumidores como si tomara merca, ¿no? Pero me refiero a las drogas en general. Vamos a ver qué onda acá por Argentina. Ya en 1926 estaba prohibida la tenencia injustificada, pero un dato gurioso que es lo que les quería contar, que lo tengo anotado acá, es que Ponganía, para quienes no sepan, un dictador de acá de Argentina, de los años 70, creo, si no me equivoco, legalizó la tenencia para uso personal. No es que lo legalizó porque era copado, sino más bien que lo hizo porque se introdujo legalmente el término. Creo que había como una ley que establecía algo así como que no se podía tener cocaína que exceda las cantidades destinadas al uso personal. Si está prohibido eso, está permitido tener cocaína para uso personal. Loco, no sé en qué habrá quedado ese estatus legal hoy en día, pero creo que si te agarran con merca te meten en cana. En los años 80, los cárteles colombianos empezaron a trasladarse hacia el cono sur. Y en Bolivia hacían como una tramoya porque parece que había ciertas facilidades en las fronteras con Argentina que compraban los medicamentos, los medicamentos, los químicos estos necesarios para hacer todo el proceso. Ya en los años 90, los cárteles se empezaron a instalar en Argentina y el consumo local empezó a crecer una banda. Tal es que al día de hoy somos uno de los países con mayor consumo de cocaína por cápita. Y ahora digo, para concluir, ¿qué pasó con todo este tema de la guerra contra las drogas? Porque de hecho en Estados Unidos si hay algo que se lleva como muy a pecho es esta lucha contra las drogas. Como vimos en el caso de Breaking Bad, gran serie. Si no la vieron se las recomiendo, se las re recomiendo. Y Estados Unidos en particular, fíjense que es loco que se jacta de ciertos resultados positivos obtenidos como que cayó el consumo de cocaína, ok. La droga vendida de menor pureza, cuestionable como resultado positivo. Si le vendés droga de menos pureza, más probable que sea mierda. Pero a nadie le interesa, a los consumidores lo que les interesa es que no circule la merca. Menos muertes por sobredosis, bien. Y disminución de las incautaciones. Y ahí también, ¿no? Porque si disminuyeron las incautaciones no necesariamente significa que haya menos merca dando vuelta. Teniendo en cuenta, ¿no? Que ese es el objetivo al menos de la guerra contra las drogas, ¿no? A pesar de que estén estos resultados que pueden llegar a considerarse positivos en algún punto, con todo este tema de intentar reducir a cero la oferta de cocaína, lo que hizo fue incrementar la violencia. Las diferentes bandas empezaron a pelearse por el control territorial de la oferta. También la violencia se trasladó al usuario frente a situaciones de extorsión. Es por eso que con este libro no nos cansamos de recomendar y apostar por la implementación de políticas públicas basadas en la salud. Lo que tenemos que hacer es empezar a educar a la población para que sepan cómo consumir, para que sepan los riesgos de consumir. Y aparte, ocuparnos de las personas adictas y de los usuarios que puedan llegar a presentar problemas con el uso de la sustancia. Porque ellos son los más dejados de lado. Hasta acá el video sobre cocaína. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a hablar de... A ver, ¿qué sigue? Tukki Uf, interesantísimos psicodélicos. De eso sí puedo hablar más desde una experiencia personal. Así que, gente, gracias de vuelta por verme. Nos vemos en el próximo video. Un beso enorme y... Merca, la falopa, aguante la falopa. Falopita, falopita, falopita. La merca, la mercuti, la mercandule.